Bueno, tenemos que ir a matar al semi jefe, voy a guardar, no me gustaría que se jodieran, de hecho, en esta ranura, las fusiones que me he tirado 10 años haciendo, así que eso, hay que ir a la mazmorra de Naoto que nos queda el jefe, por hacer el semi jefe, y por votación ayer, Yosuke, te vuelves a casa, fuera del equipo. Teddy, por primera vez, y puede que última, bienvenido al equipo, Nana-chan, ven conmigo, ok, aunque no es a la mazmorra que deberíamos ir, porque no es la de Nanako, pero vamos al jefe, Teddy con nivel 35, que es lo peor que puede pasar, Yolo, continúa desde el piso 9, por cierto, ok, buena suerte, ahora tendremos que ver los trajes, importante, porque por ahora, Conectándose a internet, sí, esto, no sé ni par que lo activo, no lo uso nunca, ayuda, que voy a un jefe y me vais a recuperar vida y SP, que no me vale para nada que la tengo llena, y tarda la animación mil años. Teddy, ¿tienes equipadas las cosas? Por cierto, Teddy tiene el traje del Power Ranger blanco, demasiado bueno para ti, lo sabes. el Power Ranger blanco estaba cheto, o el Neo-Federman. Trajes, ¿qué trajes equipamos? Pero antes voy a comparar que Teddy tenga algo bueno puesto, aunque seguro que no. asesino puro. Ah, 300 de ataque, decente. Ahora, sus técnicas van a ser malas, malas. ¿Tienes algún... Dios, quítate eso, por Dios, 22 de defensa. ¡Ah! Por favor, no te mueras de una hostia, aunque a lo mejor aún así se morirá de una hostia. ¿Tienes algo que te reviva cuando inevitablemente mueras de un ataque? No sé ni siquiera qué jefe es, no sé si lo puedo hacer, pero supongo que sí. El negro molaba más, el blanco molaba más, o sea, de todo el mundo. El verde, que luego era blanco. Porque estaba cheto. Tengo algo siquiera... Teddy no recuerdo a qué es débil. Teddy es de hielo, supongo que será débil a fuego. Pero puede que no, porque sí, es débil a fuego y a lo mejor no repiten debilidades. Tengo algo que te dé defensa o posibilidad de sobrevivir de alguna forma. Voy a echarle el hielo y ya está. Mira, me canso de mirar. Aumenta la magia en dos, supongo que es bueno. ¡Trajes! Tenemos trajes a casco porro. ¿Qué ponemos? Ahí mismo tenemos trajes de Neo Federman, que por cierto, cuando ganas, con los trajes de Neo Federman, la pose que hacen son distintas. Tenemos bastantes cósicas. Tenemos bastantes cósicas, a ponernos. Tenemos los trajes de... tras vestirse, lo cual es bueno. Los trajes del Persona 3, los trajes de Gekko Kan, solamente para los tíos, por cierto. Y bueno, Yosuke luego volverá. Y luego ya veremos sus trajes, ahora mismo es tontería. ¿Qué traje ponemos para el jefe? ¿Es un jefe? ¿Es importante? ¿Nos tras vestimos? ¿Chie tiene pocos trajes? Ah, bueno, no. Parece que tenía menos, no sé por qué. Traje de... de tía. Y Teddy también. Teddy, ¿o es especial su traje? No, lo tiene aquí. Fantástico. Traje de tras vestido. Que el de Teddy es el más currado, es literalmente el Iza en el País de las Maravillas, es el que más se parece a eso. Tiene un montón de trajes que nunca veremos, si no viene, claro. Luego le podemos poner... ¿Y qué le ponemos a Chie y a Naoto? Ah, bueno, por cierto. Naoto. Chie en bañador. Otra vez, está repetido ya, pero bueno. Naoto. ¿Os acordáis todo su rollo de... Uh, no quiero... Salir en bañador, en bikini, me da vergüenza, no sé cuántos. Sin embargo, el traje de Halloween que te dan como dos días después... Es esto. O sea que... Es una emergencia, mandar ayuda. O sea que bien. Es un traje de gatica. Con menos tela que lo que debería y con tacones, que no me había fijado. O sea que bien. Ah, el traje de Halloween de Chie... Es como... No, arma no. ¿Tengo alguna mejor? No. Es como de calabaza. Es como una especie de bruja, pero con colores de calabaza. Es un poco raro. No estoy muy seguro qué quiere ser ese traje. Pero da igual, porque podemos tener conversaciones súper interesantes todas. Hablar con los otros. Naoto, ¿qué opinas de tu traje? Bueno, y Chie está súper... O sea... Teddy está súper feliz. No se puede creer que venga al combate. Obvio que te has cambiado, Anime-san. Ah, ¿por qué estás travestido aquí? Tengo que rendirme ante tu sentido del humor. Estás intentando romper la tensión de la situación con tu traje. No, estoy haciendo que os olvidéis de que Teddy está aquí, tiene nivel 35 y vamos a morir como perras. ¿Verdad? Nunca lo sabrás. No tiene traje... Esperad. Creo que no tiene conversación porque estuve cambiándome de traje cuando estuve farmeando y a lo mejor ya salió su conversación y por eso no ha dicho nada. ¿O por qué no has dicho nada, Naoto? Vamos a darnos prisa a mierda. Pero la última vez que te lleve estabas con el traje de Power Ranger. No me digas que no vas a decir las conversaciones. Es lo más interesante de todo y lo sabes. A ver si le cambio de traje me dice... Me dice su frase. Pero la gente no me está diciendo su frase. Te voy a poner el traje de Neo Featherman. Venga. Naoto. Vale, no, ahora sí que me dice las frases. Me he puesto el traje que me has dado Senpai. Neo Featherman es el show más popular. El show de Sentai, que es Power Ranger básicamente, del nombre que tienen allí. ¿Qué hay actualmente en televisión? Ah, mira. Tiene conversación especial con Chie. Eres el azul. El azul es el color del listo. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Da igual. No es azul. Es Feather... Es el... El cisne... Feather. Pluma. Feather Swan, ¿qué más da? Swan es el más joven, pero es un maestro... Estratega y... Lo siento, no quería daros una... No... Era mi intención daros una lección sobre Neo Featherman. Que está con la tontería de que... No le mola ser... Que le traten como un chiquillo, pero... Le mola a Neo Featherman. Y lo sabe todo el mundo. Y ya está. Y ahora te voy a cambiar el traje porque realmente la frase que quería ver es la otra. Pero da igual. Por la coña de que... Uno, llevar bañador no, pero sin embargo te doy el traje de Halloween y estás tan tranquila con ello. Como si no te importara una puta mierda. Lo cual me saca muchísimo del... Este es como... Toda su coña. No, no, me da vergüenza mostrar mi cuerpo y eso. Y a los dos días me dan su traje. O sea, que bien. Me he cambiado, pero... ¿Qué es exactamente este disfraz? Quiero decir... Puedo ver que es un gato, pero... Los gatos están cubiertos y este traje parece que muestra demasiada... Carne. No mucho más. Fantástico. Las frases de Chie, por cierto, han cambiado. Se me ha olvidado comentarlo. Porque la última vez que vimos frases tontunas no estábamos a nivel 9 con Chie. Ahora sí. Ahora la mayoría de sus frases han cambiado por estar en relación con ella. Es un detalle que se me ha olvidado mencionar. Luego las veremos. En la siguiente mazmorra que habrá tiempo de sobrar. Ah, tú también te has cambiado. Anime-kun. ¿Estás transvistiéndote? Es realmente difícil para mí saber cómo reaccionar. ¿Podrías no estar tan serio cuando estás de broma? Y Teddy, que no ha parado todavía. Teddy, ¿qué pijo pollas haces? ¡Mira mis... Coletas, pelo... Da igual. ¡Ah, me recuerda a Nao-chan! En el milagro de Nao-chan y mío. Ahora es una leyenda. Quiero ir al Festival Cultura otra vez. De eso nada. Antes vendrá otro tornado. Oh, sí, tú te has cambiado también, senpai. ¡Wow! Eso es un look distinto. Tú también vas tras vestido. Estoy impresionado. Haz vas de forma atrevida. De tu propia manera. Estos son los tracks que vamos a usar. No, pues vamos. Ahora sí. YOLO. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nivel 35. Luego ya veremos nuevas frases con la gente de los equipos en la mazmorra. Cuando nos cambiemos. Se me ha olvidado hablar con... Con Riese. Se me ha olvidado como no puede venir, venir. Riese, no te he dicho nada. Oh, senpai, te has cambiado. Ah, senpai. ¿Por qué te estás vistiendo como una chica? ¿Estás intentando sorprender a las sombras? Supongo que podría ser una táctica interesante. A lo que vamos. Abrir la puerta. Trenza, sí, tal vez. No parece especialmente amenazante. Es como un tanque de estos medievales, pero tampoco parece gran cosa. Debería tener más nivel del necesario yo. Uh, mano de dios es malo. Adiós, Teddy. Teddy ha sobrevivido literalmente al golpe. Porque está con el enlace social subido, no por otra cosa. Teddy hubiera muerto. Ok, ¿qué le afecta al tío este? Nunca lo sabremos. Pero tiene mano de dios y mano de dios es malo. No estoy súper seguro si le afectará cuerpo a cuerpo o no. Pero por si acaso la carga de... Probemos... Probemos... Cuerpo a cuerpo puede ser una opción. Y debería curar a Teddy, pero me acabo de dar cuenta que no tengo a nadie para curar. Esto es nuevo. Si estás con un personaje que tiene la debilidad que le afecta al enemigo, Riese directamente te lo muestra, aunque solo una cada vez. No puedes saber si tiene varias. O sea que viento es bueno. Y tengo personas con viento probablemente. Y tengo Garudine. No tengo carga de mental con Naoto, lo cual no es del todo bueno, pero... Podemos... Sacar provecho del viento. Y Teddy a lo mejor... ...gastar sus turnos curándose. Ahora vendría bien Yosuke. Afortunadamente tiene viento y fuego Naoto. Lo malo de Naoto es que no tiene debilidades. Pero no destaca en nada. Tiene viento y fuego. Pero claro, no tiene amplificación de viento ni amplificación de fuego. Tiene luz y oscuridad. Y puede aprender a amplificar luz y oscuridad, pero tendrías que gastar 4 ranuras para técnicas de luz y oscuridad que a quién le importan. Lo bueno es que tiene Mejidola. Eso es lo mejor de ello. Así que eso. Ante la duda, Mejidola. Y me temo que voy a ir a magia, porque sé que el viento es cosa buena. ¿Y perrete tienes viento? No tengo viento. Por supuesto viento va a ser la única técnica que no tengo, ¿a que sí? Por supuesto. Ante la duda, tengo a Mara. Ataque Mara. Ah, ya tengo a Mara equipada. Que le den. Vamos cuerpo a cuerpo, que es lo peor que puede pasar. Sé que no refleja fuerza, así que con eso me vale. Mara es maravillosa. Teddy, te he dejado sin cambiarte la estrategia, ¿a que sí? Menuda cura más del palo. Carga mental es malo. Eh, no he hecho carga de fuerza porque estuve comprobando que le aceptaba y que no. Vale. Mara penetra enemigo. Eso es lo que pienso hacer. Es mi estrategia. Y aprovecharme las debilidades cuando pueda. Ups, eso es malo. Oye, Teddy, no hagas el imbécil. Ya te dirijo yo. ¿Quién quiere una mano de Dios? He hecho carga de fuerza antes, ¿verdad? Espero que sí. Mano de Dios. ¡Guau! Hemos penetrado al enemigo sin duda. Es el poder de Mara. Y penetrar a los enemigos. Se va a quedar como persona de fuerza ya a aceptarlo, por cierto. O sea, no la pienso cambiar en lo que queda del juego. Es Mara. Es lo que no pudimos tener en el 3 ahora, si lo tenemos. Vale, ¿qué tienes? Tienes revivir. Eso será útil, pero no te vas a poder revivir a ti mismo. Bajar la defensa de los enemigos va a ser interesante porque voy a ir cuerpo a cuerpo. Así que... Fue un placer conocerte, pero te voy a sacrificar por el bien común. Vas a morir mucho. Estás muerto. Adiós. ¡Uh! Ahí me ha curado. Chie, tú ya has hecho tu ataque. Tú no has hecho tu ataque todavía. Supongo que ya le revivo yo. No pasa nada. Lluvia mortal. 585. No está mal. Aunque Mara es mejor. Es Mara. Pero spoiler. Chie acaba aprendiendo mano de Dios también. De hecho, es la siguiente técnica que va a aprender. Y eso va a ser una risa. Tienes poquita vida. Revive a... ¿Cómo se llame? ¿Puedes? ¿Tengo para revivir, por cierto? Eso va a ser la gran pregunta. Tengo 6 de revivir. Vale. Teddy, vas a volver a morir, que lo sepas. Pero vive lo que puedas. Yo mientras tanto me volveré a cargar. Prefiero intentar hacer esto lo más rápido posible y yo soy el que más quito. Mara, Hitevi muerto. Y Naoto también. Au. Mierda, yo no sé levantar a la gente. Ah. Interesante. A lo mejor llevar a Teddy a esta partida no fue la mejor de las ideas. Pero, mano de Dios. Eso es una hostia. Y esto es otra. Porque no puedo hacer ataque en cadena porque solo estoy yo. Ay, ¿puedes revivir a la gente? Sería una idea. ¿No? Tal vez. No, todos los salarios se han recuperado vida, pero revívemelos. Au. Uf. Chie se levantó. Gracias a Dios. No puedo hacer ataques. Tendría que curar de alguna forma a la gente. ¿Esto va a ser entretenido? No estoy seguro cómo salir de esta. Pero Chie lo puede matar en el siguiente turno. Pero me gustaría que Teddy ganara experiencia porque es mi forma de salir de esta mazmorra después de matar al jefe. Sé mi jefe. Así que tengo que revivirle. ¿Tengo algo que reviva a varias personas a la vez? Tengo objetos raros, tal vez. Creo que no. Pero necesito que Teddy sobreviva. Para que gane experiencia, para que gane su habilidad, no por otra cosa. Porque necesito salir de aquí, no es por nada más. Si no, yo lo he dejado muerto. A ver. Tengo un plan. Vamos a... Revivirle con toda la vida. A ver si así aguanta una vez más. No hagas cosas. Menos mal que ha hecho hielo. Chie no puede hacer su ataque. Así que aprovecharé para revivir entonces otra vez. Así todos ganan experiencia que me vendrá mejor para luego. Naoto, anda. Levanta, porfa. Y ahora... Cura a la gente para que Chie pueda atacar y si no ya ataco yo. Pero no debería durar mucho más el tío este. Mano de Dios, ante la duda. Aunque no estoy cargado. Ay, podría haber hecho esa cámara... Como se llame. Prefiero curar a la gente. Para poder atacar cuerpo a cuerpo luego que gasta vida. Creo que se muere. Espero que se muera. No se ha muerto. Me cago en tu padre. Afortunadamente Chie esquiva fuego. Por si no tendría turno gratis. Teddy, deja de morirte que no gano para cosas de revivir. Porfa. Menos mal. Ya tenemos muerte, lluvia mortal. Por fin, eventualmente. Esto ha sido un desastre de proporciones mayúsculas. Pero... Pero que Teddy suba. 3.750 de experiencia. Los semi-jefes son un insulto. No te dan nada de experiencia. Son una mierda. Las manos doradas de este nivel me dan como 15.000. Me dan como 7.000 cada una. Porque me daban 15.000 matando a dos. O sea que... Es ridículo. Las manos doradas te dan mucha más experiencia que estos. Ay, me aumenta el coraje. Un nivel. Un nivel. Un nivel para la mano de dios. No puedo esperar. La mano de dios es cálida. Es el mejor ataque de uno contra uno. Está cheto. Chie Senpai. Estás dolida. No jodas. Cúranos Teddy. Porfa. Y Teddy no ha subido de nivel. Que es lo que me temía. Teddy, ¿qué nivel tienes? No podemos salir de aquí. Estamos atrapados. 3.600 para subir de nivel. Eso debería ser fácil. Y esto debería ser un arma para Naoto. Al Gernón. Que tengo un arma de mierda con Naoto. No compré nada. Al final no equipe a la gente con nada. Naoto, por favor. Un arma decente. Gracias a dios. Lo único que tengo son armaduras. Que he tenido suerte de que me vayan dando. Sobre todo en... En las ventas del fin de semana. De Tanaka. Pero bueno. Vamos. Y Yosuke lo volveremos a traer. Pero necesito que... Teddy suba de nivel. Literalmente una vez. Para que aprenda una técnica. Así que estoy atrapado. Pero podré salir. La clave va a ser buscar la mano dorada perdida. Porque las manos doradas... O que me salga un Gojo M, claro. Y al final haber traído a Teddy literalmente para nada. Ese enemigo me ha visto. Lo sé. Pero... No es un Gojo M. Nunca lo son. Tú, dame experiencia. Anda, porfa. Una mano dorada me vendría estupendo. Para no perder mucho tiempo aquí. Esto es malo. Estos son fuertes. Electricidad. Ok. Mejidola. Siempre Mejidola. Decente. No tengo electricidad con ninguno de estos. Perrete. ¿Tenéis electricidad? Sí que lo tienes. Ataque perrete. Tengo Mejidola también. No, sí. Ahora ya no voy a volver a ver manos doradas. Lo tengo claro. ¿Qué te puedo hacer? ¿Tal vez a Hidine? Un decente. Eso es malo. Adiós, Teddy. No le afecta a nada en particular. Ataque, Bufula. Teddy Yacht experiencia por eso. Y dame su flex. Realmente lo único que me interesa es la carta esta. O sea que... Mighty Swing. Cuerpo a cuerpo no es mala. 2.200 de experiencia. Yo he subido. Y Teddy ha subido. Gracias, Teddy. Menos mal. Por los pelos. Trae esto. Solo quiero esto para poder escapar de la mazmorra. Literal. Repatra es una mierda. Ahora ya está. Arreglado. Teddy, vámonos de aquí. Literalmente creo que ninguna de mis personas tiene trae esto. Ni ninguno de mis aliados. Solo Teddy. Teddy, vámonos de aquí. Pero antes cúranos. Y cúrate. Ya has hecho bastante. Has subido un nivel. Vámonos de aquí. Teddy con sus poderes de navegante secundario. Bienvenido de vuelta. Estáis bien para nada. Ha sido ridículo. En muchos niveles. Y zorro, cúrame. 3.600 yenes de sobra. Bien, Teddy. Ya has hecho bastante. Vamos a continuar con la historia. Por fin.